¡Gracias! Al día con todo, es algo que espero que suceda Está confirmado, va a suceder algo este año con la estatua del pinche gato de la zona muerta europea que esperamos desde 2019 Entre otras cosas que son mucho más importantes que esto, pero o sea, imaginaos la de noticias que tenemos, así que vamos allá El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal Y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento Comenzando con las noticias, en caso de que no os hayáis dado cuenta Y es que en las versiones hispanas, en español y español latino, no se entiende tanto Básicamente la última canción que nos estaba cantando, Lakshmi, que se supone que es la canción que canta el pueblo Es de hecho la canción de Sabazún O sea, si escucháis el ritmo es exactamente igual, así que escuchad atentos En la versión inglesa queda demasiado claro O sea, en las hispanas igual no os estáis cuenta, pero sí, o sea, demasiado claro Y bueno, ya os dije que hay lore que confirma que las redes de la secta guerra futura han sido infestadas con la canción de Sabazún ¿Vale? Al igual que sus visiones, ¿vale? Porque recibe visiones a través de una máquina que probablemente ha sido comprometida por Sabazún Así que mira, no vamos a hablar mucho más de lore aquí, ya lo mencioné en un vídeo hace una semana por ahí Hace bastante que hablamos de Lakshmi, pero cada vez se nota más Ahora, en otras noticias tenemos Viejo Chicao Que como veis estuvo trending, ¿vale? Desde el jueves, ¿vale? Que básicamente revelaron la nueva imagen, esta que veis aquí de fondo en pantalla De la armadura de la Reina Bruja para Cazador Y como veis también será para un tráiler de acción real para la Reina Bruja Hace años que no veíamos uno de estos y son todos increíbles, os recomiendo mucho verlos El caso es que esto confirma que habrá uno para la Reina Bruja Esto por cierto, estos símbolos son símbolos de alquimia, ¿vale? Ya hablamos de esto hace bastantes semanas porque tenemos la imagen esta que veis de fondo en pantalla De hecho, ¿vale? De los artes conceptuales de estas armaduras que vimos hace unos meses que los compartió Bungie Como veis, el Cazador ha cambiado un poco En lugar de tener esta estrella ninja en toda la cara, ¿vale? Se asemeja un poco más al casco que tenía aquel titán Son artes conceptuales, así que normal que cambien, ¿vale? Aquí veis cómo está Y luego, aquí tenemos la imagen del arte conceptual de Viejo Chicao Ahora, rápidamente para quienes no lo sepáis, Europa, la Luna Europa Estaba preparada para ser lanzada en 2014 Iba a salir con el rey de los poseídos o antes, si no recuerdo mal Sin embargo, lo cortaron, ¿vale? Y decidieron traerlo mucho más tarde Ahora mismo, más recientemente, ¿no? Con Beyond Light Así que es muy probable que hagan lo mismo con Viejo Chicao No solo por esta imagen, ¿vale? Este fondo en el que, ¿sabes? Se ve como una zona pantanosa con vegetación y tal No creo que esto confirme mucho, pero Tanto el montón de información y pruebas que teníamos antes ¿Vale? Incluyendo el lore de temporada de la caza Que prácticamente habla solo de Viejo Chicao En las armaduras al menos Estamos bastante seguros de que sí que iremos a Viejo Chicao ¿Vale? Como veis, impresionante que estuviera trending Y sí, estoy bastante seguro de que será esa O sea, no es confirmado, pero es lo que creemos Tanto yo como el resto de la comunidad Ahora, Destiny 2 con... Perdón, sí, bueno, Destiny 2 con gráficos de PlayStation 2 O sea, aquí tenemos a Cheese Forever Que si os interesa o os explica Como poder jugar Destiny con estos gráficos Básicamente, a través de unos ajustes De un programa que le permite cambiar los ajustes del juego De este modo Es capaz de hacer que Destiny 2 se vea de este modo Ahora, desde que Cheese Forever compartió esto No sé si es que el programa en sí lo lanzaron recientemente Aquí veis como está cambiando los ajustes y demás No sé si es que lo cambió recientemente o qué O sea, si lo aplicaron recientemente o qué Este programa El caso es que más gente ha estado haciendo vídeos similares Pero con otro tipo de ajustes Por ejemplo, en lugar de llamarlo Destiny 2 Con gráficos de PlayStation 2 Lo llaman Destiny 2 con gráficos de Wii O con gráficos de Nintendo O con gráficos de Fortnite, ¿sabes? Como quieran llamarlo Porque se pueden hacer otra serie de ajustes Para que se vea relativamente distinto Entonces, esta es la idea de cómo se vería Destiny 2 en PS4 Y es realmente increíble, ¿vale? Os deja bastante gameplay Con una música bastante chill de fondo Por si queréis ver cómo se vería Destiny 2 Con este tipo de gráficos Lo cual, como veis, cambia mucho Ahí depende de qué texturas Que se nota que no están preparadas para este tipo de cosas Sin embargo, es muy interesante ver el juego de este modo ¿Vale? Y bastante... Ahora no me viene la palabra ¿Satisfactorio? Quizás no, ¿sabes? Pero... Algo similar ¿Vale? Como veis, o sea, esto es la torre, ¿vale? De la iglesia en la zona muerta de Vea Y todo es muy, muy distinto Así que es solo una curiosidad que quería compartir con vosotros Y como no, os dejaré el link abajo en la descripción Si queréis echarle un mejor vistazo Pero ahora, os quiero comentar esto Porque creo que os va a parecer muy interesante Súper rápido O sea, ¿veis? El shell, ¿no? O sea, ahora mismo no tiene shader Le va a poner Vintage Timber Que es madera vintage ¿Vale? Y fijaos lo que cambia O sea, aquí lo veis así Y en apenas unos segundos se ilumina O sea, es un shader dinámico Pero realmente impresionante O sea, fijaos en la forma en la que vibra Ahí depende qué armaduras y qué objetos Con los que se nota mucho más ese efecto Pero es uno de esos shaders dinámicos Que realmente destacan Si lo comparáis con el resto O sea, hay algunos casos en los que se aplica A cosas muy, muy pequeñas Casi no se notan algunos casos En otros es realmente notable Así que, si os interesa Se llama madera vintage en español ¿Vale? Voy a mirar si en mexicanos O sea, en latino se llama de otra forma Madera antigua ¿Vale? Para que podáis aplicarlo a lo que más os interese O sea, es un shader bastante guapo Ahora, más noticias Aquí Cheese Forever también nos comenta Y esto es bastante interesante Pero solo para aquellos que no habéis comprado Estas armas todavía ¿Vale? Y hablo de el pulsos de la vanguardia Y también de la espada de Redrix ¿Vale? O sea, este par de armas Aparentemente cambian sus ventajas Creo que era cada día Creo que cada día a la hora del reset O como mínimo cada semana Vale, o sea, básicamente Si no tenéis estas armas todavía Podéis ir checándolas cada día Para ver si aparecen las ventajas Que os interesan En el caso de Redrix No hay tantas ventajas que cambien Porque siempre tiene desesperado Y Outlaw Pero en el caso del pulsos De la vanguardia Sí que varían todas Y cada una de sus ventajas Así que si os interesa Es algo que podéis aprovechar Antes de comprarlas por primera vez Ahora, este post Es una noticia rápida ¿Vale? Pero que ha ganado muchísima atracción En apenas 6 días Como veis 5600 votos positivos Y básicamente Hawkmoonomatata Nos comenta Que la pistola solar No es capaz de matar A partir de 34 metros O sea Sí, es como si fuese un bug Pero no ¿Vale? Básicamente Bungie confirma Que no es exactamente un bug Sino que la pistola dorada Sigue los arquetipos De ciertos cañones de mano ¿Vale? Así que ahí está Esa limitación Que probablemente muchos no notan Porque no suelen pegar Tiros a 34 metros Y acertar Pero sin embargo Si llegas a intentar matar A alguien a 34 metros o más No llega a matarlo A un disparo Si tiene la salud completa Y esto es un bug Que probablemente Bungie Estará mirando ahora ¿Vale? O sea, no es precisamente un bug Pero bueno Es algo que probablemente Bungie Miren más Seriamente ahora Teniendo en cuenta La atracción Que ha ganado este post Ahora Este post Os lo comparto rápidamente Lo han descubierto Muy recientemente Y es que aquí Pueden ver Este objeto Que es el que hemos visto Tanto en la sala del orador De Destiny 1 La gran máquina ¿Vale? Esto pero en gran escala Ya os acordáis Los veteranos También lo hemos visto En la pirámide de Io ¿Vale? Junto a Asher Creo que era Y Korra nos dice Que lo utiliza Para meditar De cualquier modo Aquí está ¿Vale? Y como veis Se encuentra Fuera del campamento Lixny O sea Glicheándote en el campamento Lixny Puedes llegar a ver a esto Así que es algo Realmente interesante Sabemos que habrá Una aventura llamada Heroes Memorial Que comentan bastante En este post Ya veremos Si tienen algo que ver De cualquier modo Es bastante interesante Que se encuentre esto Fuera del mapa Ahora Pasando a otros temas ¿Vale? Y esto Podrían considerarse Algo más de spoilers ¿Vale? En cuanto a actividades Que aún no hemos jugado Tenemos esta aventura ¿Vale? Que nos pide Y esta será La próxima aventura De este martes 15 de junio ¿Vale? En la que nos pedirá Completar la misión Supresión Tártaro En Europa Que es una de las nuevas Supresión Ahora Es importante notar Que estas misiones Supresión Están nombradas Tras mitología griega ¿Vale? Tártaro Ahora no recuerdo Cuáles serán las dos O sea Los lo comenté todo Cuando las miramos Hace un tiempo En la base de datos Apenas comenzó la temporada Pero sí Todas tienen relación Con la mitología griega No es un vídeo de lore Así que no lo voy a investigar Ahora Pero próximamente Lo investigaré Porque creo que algo Nos quiere decir Bungie con eso En la misión presagio Por ejemplo Había muchas referencias A la mitología griega Y la verdad Que revelaba bastante Sobre la oscuridad Y su naturaleza En fin Aquí tenemos Esta otra aventura ¿Vale? Que será la siguiente La del martes 22 Y esta Nos hará comenzar El laberinto Corrupto ¿Vale? Poseído Como os dije Las misiones Supresión Van a tener Dos versiones ¿Vale? La versión Normal Con los VEX Que hemos visto Y la versión Poseída Y a partir de la semana Del 22 Como os digo Comienzan Los laberintos Poseídos Que definitivamente Estarán interesantes Ahora Para que os hagáis Una idea De como se vería Esto He hecho esta imagen Comparando Dos imágenes Que teníamos ¿Vale? Para que veáis La diferencia Es perfecto Porque el ángulo Es perfecto Para que veáis La diferencia Como veis Todo el entorno Y la iluminación Cambia Tenemos estos Como queráis llamarlo Poseídos Huevos poseídos Bolas poseídas Todo suena mal Y luego pues Como veis Cambia bastante El entorno En lugar del láser Supongo que tendremos Otro tipo de De cosas A las que enfrentarnos Y supongo que las mecánicas Cambiarán O sea Bastante Aquí no vemos Nada de láser Ni las barreras Que teníamos en la misión anterior Así que probablemente Sea bastante distinto Y seguro 100% Veamos poseídos Además de que la historia Y la narrativa Debería cambiar Considerablemente Ahora Regresando aquí a las noticias Aquí tenemos La actividad de anulación Última ciudad Os la comenté Recientemente Esta es una anulación Secreta No nos lo revelaron Pero que tomará lugar En Última ciudad Y algo interesante A notar Es que está el modificador Negativa Que tiene que ver Con vándalos poseídos Así que parece que será Una anulación Con poseídos Y eso Me hace preguntarme Si quizás Tendrán algo Que ver con el resto De anulaciones En resto de destinaciones Una vez Empiecen a notarse más La presencia De los poseídos En fin Es algo interesante A notar Y ahora Y esto me parece Realmente impresionante A mi Quizás a vosotros no Pero wow Cuando esto se descubrió Hace años Estaba que no paraba De investigar Por mi mismo Para ver que más se descubría O sea Este triunfo Se llama Solstice Cat Snacks Vale Y nos pide Darles snacks Vale Al gato secreto En la zona aérea europea Ahora Si o sea Los que sepáis De que estoy hablando Estaréis diciendo Oh dios mío Si por fin Vamos a hacer algo Con el pinche gato A los que no sepáis De lo que estoy hablando Prepararos Julio de 2019 Dios Nos vamos un par de años atrás Aquí tenemos el gato Del que estoy hablando O sea Este gato Es una estatua Es una estatua Similar a las de Ciudad Onirica Pero como veis Totalmente única Vale Distinta al resto Que solo se encuentra En la zona aérea europea En una alcantarilla En la que además Te tienes que glitchear Vale Es como un lugar Al que nunca pudimos acceder Vale Está junto a una puerta Que debería abrirse Y es posible que esta vez Por fin Podamos ir ahí Deberíamos De hecho Viendo el triunfo Darle algo a este pinche gato Ya veremos que exactamente Vale Y luego Quizás se abra la puerta Que siempre hemos esperado Que se abra Aquí estáis viendo Como me Bueno Como se tenía que glitchear La gente Para poder entrar Este soy yo Pero bueno Un montón de gente Lo estaba haciendo Para investigar y tal El caso Es que aquí podéis encontrar El gato al que os hablo Ahí está O sea Es algo totalmente único Y 100% lo habían preparado Para algo Pero no hicieron nada Ni en 2019 Ni en 2020 Pero parece que este 2021 El misterio de la estatua del gato Por fin será resuelto O sea Esto Es algo que incluso No sé si No me parece que no llegué A preguntarles eso Porque fui a los estudios De Bungie Y como era recientemente O sea Después de esto Dije Les tengo que preguntar Acerca del pinche gato Y what con eso Pero no Les hice otra serie De preguntas más serias Como Oye ¿Vais a quitar planetas Y actividades enteras Para continuar con Destiny? Que es exactamente Lo que hicieron No me respondieron A esa pregunta Pero se notaba Que estaban tramando algo Y así fue De cualquier modo Hicimos otra serie Bueno Mirad el vídeo En el que fui a los estudios De Bungie Y os comento las preguntas Que les hice Como fue todo Y está genial Si queréis echar un vistazo Ahora Si Esperamos que se abra Esa puerta Y ya veremos Que onda con el misterio Quería recordaros esto Porque ya Por fin sabemos Que podremos hacer algo Con ello Y creo que estará Realmente interesante Este solsticio Además de esto Por cierto Han cambiado bastantes Otras cosas Vale Lógicamente habrá Nueva armadura Hemos visto las nuevas escopetas Y parece que En cuanto a la forma De obtener las armaduras Será distinta Aún no se sabe Cómo Así que podría ser Similar a lo de siempre Pero parece que este año Será relativamente distinto Y al menos podremos Terminar con ese misterio Y otra cosa Muy interesante De solsticio Que encontré Es el Tuneful Refractory Warrior Vale Que nos pide Derrotar a jefes En el día de prisma Like Eso me he recordado Para empezar A la lente prismática Era que se llamaba El ITMS Que no hemos podido utilizar Desde antes de Beyond Light Y que tiene que ver Con la ciudad onérica Y quizás con ese pinche gato De la ciudad onérica Que está en zona muerta europea Vale Quien sabe Sabes El caso Esa lente Vale No borréis la lente En fin Día de prisma Me suena como a Lentes de Prometeos O sea Pruebas de prometeos Sabes Como un día Que tenga que ver Con fusiles de rastreo Quizás I don't know Pero prism day Vale O sea Parece que es Como os digo Que será bastante distinto A otros solsticios En fin Con eso terminamos Por ahora Vale Continuaremos con las noticias Más tarde o mañana De todos modos Checaos otros vídeos Porque han habido Montones de noticias Muy importantes Que no os queréis perder Vale Así que Por ellas Bendiciones Fácil a vuestra madre Que la queréis Tener un fin de semana Espectacular Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Tener un fin de semana Tener un fin de semana Tener un fin de semana Y nos vemos